Chavo, ¿quién te dio permiso de agarrar mi triciclo? Pues es que estaba... ¡Nada! Si tienes ganas de jugar con mi triciclo, ¿qué te cuesta pedirlo prestado? ¿Me lo prestas? ¿Cómo se dice? Por favor, ¿me prestas tu triciclo? Eso sí. No te lo presto. ¡Consten! Ahora yo no te vuelvo a prestar nunca mis cosas. ¡Ay, sí! Porque no tienes nada que prestar. ¿Y lo que te presté ayer? ¿Lo que me prestaste ayer? ¿Qué me prestaste? ¿No te acuerdas cuando llegaste a platicar conmigo? Sí, sí me acuerdo, pero ¿qué me prestaste? Te presté atención. ¡Ay! Y es mucho más fácil prestar un triciclo que prestar atención a las idioteses que tú dices. Pues ahora, menos te lo presto. No me lo prestas y yo te rajo todo lo que se llama cara. ¿Ah, sí? Tú me rajas la cara y yo que te acuso con mi mamá. Pues tú que me acusas con tu mamá y yo que te vuelvo a rajar la cara. Tú que me vuelves a rajar la cara y yo que te vuelvo a acusar con mi mamá. Pues tú que me vuelves a acusar con tu mamá y yo que te vuelvo a rajar la cara. Pues tú que me vuelves a rajar la cara y yo que te vuelvo a acusar con mi mamá. ¡Pues tú! ¡Ay, mira, no me importa nada porque voy a agarrar tu triciclo y ya! ¡Vaya! Tenía que ser el chavo. ¿Qué haces con esa canasta? ¡Trae acá! ¿Te fijaste? La bruja del 71 convirtió el triciclo en canasta. ¡Es cierto! ¡Yo me voy! ¡Ay, vuelva con vestida, con este micriciclo, ¿sí? Patín de diablo ya tengo. ¿Qué le cuesta? ¿Una bruja llamada? ¡Déjate, sí! ¡Han de decir! ¡Mira nomás! ¡Ah, caray! ¡Y ahora qué! ¡Ah, no, no, no! ¡Perdóneme! ¡Mire, le juro que yo creía, yo creía que había agarrado el palo de la escoba! ¡Perdóneme! ¿Qué cosa? Digo, digo, no, bueno, yo sé que el palo no es tan delgadito, pero... ¡Ay, cómo! Digo, digo, bueno, quiero decir que no es que el palo sea tan gordo, es que el brazo es muy flaco, ¿no? ¡No, digo, digo, digo! ¡El flaco soy yo! ¡Mire, mire! ¡Mentecato! ¡Mentecínco! ¿Cómo dijo? ¿Quién? ¿Yo? Nada, no, no, yo no dije nada, nada. Pelado. Peluda. ¿Qué cosa? ¿Qué, qué, qué cosa de qué? Nada, nada, nada. ¡Viejo chamagoso! ¡Vieja chancluda! ¡Ay, ahora sí, olé! ¡No, no, 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 no! ¡Venga para hacerlo sin vergüenza! ¡Viejos sin vergüenza! ¡Ey! ¡Cobarde! ¿Lo que tiene de pelado lo tiene de cobarde? Y con usted no clavo, pues se sube por la derecha, da una patada y... ¿Estás bien, chavito? Sí, fíjate que otra vez la bruja del 71 se soltó haciendo... ¡Otra vez! ¿Qué cosa? Que la bruja del 71 otra vez se soltó haciendo brujerías. Primero convirtió el triciclo en canasta para el mandado, y después convirtió la canasta para el mandado otra vez en triciclo. No, chavito, lo que pasa... Sí, te digo que sí, porque yo lo vi. Ahora ya nada más falta que convierta el triciclo en animal. ¡Chample! Pero no lo convirtió en animal, lo convirtió en algo peor. ¿Estaban hablando de mí? No, chico que va, ¿no? ¿Cómo no? Si yo oí que estaban hablando de un animal. No, no, no. Estábamos diciendo que otra vez la bruja del 71 se soltó haciendo brujerías. ¡Ay, sí es cierto! Fíjate que hasta un día a mí me pareció verla que volaba en su escoba. ¡No, y eso no es nada! Una vez a mí me hizo mal de ojo. ¿Te hizo mal de ojo? Sí. Me picó con la punta de su paraguas. No, y lo que le hizo a Rondamón. ¿Qué fue lo que la bruja del 71 le hizo a Don Ramón? Pues lo convirtió en eso que es ahora. ¿Qué dices? Bueno, es que... Nada, nada. Es que estábamos hablando de la bruja del 71. Ahora sí. ¿Cuántas veces les he dicho que la señorita Clotilde no es ninguna bruja? ¡Ay, mamá! A la gente no se le deben poner apodos. Y menos a la bruja del 71. Digo, digo, a la señorita Clotilde. A la gente hay que llamarla por su nombre. Pues a mí nunca me llaman por mi nombre. Es cierto. Oye, chavo, ¿cómo te llamas? Yo me llamo... ¡Ahí está! ¿Con qué pellizcando a Kiko, eh? Mire, le voy a decir la pura verdad. Exactamente, yo... Vámonos, tesoro. No te juntes con esta chusma. Sí, mami. Chusma, chusma. ¡Vieja chancluda! ¡Londamón! ¿Qué? No se le deben poner apodos a la gente. Chavo, mira. Mira, hazme el favor de regresarle este periódico a la señorita Clotilde y le dices que muchísimas gracias. ¿A la bruja del 71? Bueno, pero qué necedad. Mira, chavo, le vuelves a decir bruja y no respondo, ¿eh? Pero de todos modos no está en su casa la bruja del 70 y... No está en su casa la señorita bruja. No, digo, este... No está en su casa la Clotilde del 71. ¿Eh? ¿Qué? ¿No ha regresado de Bogotá? ¿De dónde? De Bogotá, chavo. Oye, pues que en la escuela no te enseñan lo que es la botánica. Bogotá es un país. ¡Uy, don Ramón! ¿Qué, Bogotá no es una ciudad? ¿Eh? Ah, sí, sí, sí. Por eso, por eso. No, Bogotá es una ciudad de Norteamérica del Sur. Por cierto, que hace poco hubo un congreso de brujos ahí. Bueno, no, no por eso quiero decir que la señorita Clotilde sea una bruja, ni mucho menos. Lo que pasa es que... Que... Eh, quiero decir que a lo mejor... Bueno, ya basta, ¿no? Regresale a ese periódico, ándale. Pues que no yo que no está. Pero ella siempre deja su puerta abierta. Entra y lo dejas en cualquier parte. Ándale. Sí. ¿Que yo entré? Sí. ¿A la casa de la bruja? Sí. ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Ja, ja! Pues sí, chavo. Como te iba diciendo, fíjate que Kiko... ¡Uy! Es un mentiroso y un miedoso. ¿Que yo qué? ¡Eres un miedoso! Pues no soy miedoso. ¡Ah, no eres miedoso! ¡Claro que no! Pues a ver, demuéstramelo. Voy a dejar este periódico a la bruja del 71. ¡Sale y va! ¿A la casa de la bruja del 71? ¿Sí? ¿Sí? ¡Ay! ¿A poco tienes miedo? ¿Miedo? ¿Miedo? No, pues... ¿Miedo? No, pues lo que pasa es que... Este, pues no, pues... Todo es cuestión de... ¿Miedo? ¡No! Oye, chavo. Te presto mi triciclo. ¿Qué lo regalo? Te dofío. Todo lento. ¿Me lo doy? ¡Cobarde! ¡Cállate acá! Debes aprender al chavo que es bien valiente. ¡Órale, chavito! ¡Ay! ¡Todo yo! ¡Todo yo! ¡Todo yo! ¡Todo yo! Chavo, es que tú tienes que demostrar que eres más valiente que Kiko. Pues ya lo sé. ¡Pues órale! Pues ya voy, hombre. Y nada más para que vean que yo soy más valiente que Kiko. ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Vas a ver! Porque yo sí soy hombre. ¡Ay, sí! No como otros que no son hombres ni son nada. ¡Sí! ¿Por qué? ¡Ay! ¡Ya cállate, cállate, cállate que me desesperas! Es que no me tienes paciencia. ¡No! ¡Ni yo tampoco! ¡Ya me até! ¡Cállate! ¡Ahora les voy a demostrar que yo soy más valiente que ustedes! ¿Ñaño? ¿Qué? ¡Ahora les voy a ver! Gracias.